Bueno, vamos a continuar esta noche con otro artista invitado en esta producción de Pesado desde la Cantina. Es una figura internacional desde 1956 que inició su carrera. Menciona él que con el apoyo de Don Tomás Ortiz que le hizo su primera grabación de Los Aleros del Terán. Y esta noche tenemos el honor de que nos acompañe. Y bueno, gracias por aceptar la invitación a este gran homenaje. Bienvenido, Don Catarino Lejos, de Los Rancheritos del Topo Chica. Pero cómo voy a odiarte si me diste lo más lindo de tu vida. Los veinte años a mi lado los cumpliste. Hoy te vas, que Diosito te bendiga. Estoy triste al saber que me abandonas. Como un niño yo de ti me he enamorado. Pero no tengo derecho a retenerte. Si me diste de tu vida demasiado. Si alli te nieve llorar. Ya no des un paso atrás. Si es que ya estás decidida. Tienes derecho a vivir ¿Qué te puedo yo ofrecer En el ocaso de mi vida? ¿Pero cómo voy a odiarte Si me diste lo más lindo de tu vida? Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas, que Diosito te bendiga Si al irte me des llorar Ya no des un paso atrás Si es que ya estás decidida Tienes derecho a vivir ¿Qué te puedo yo ofrecer En el ocaso de mi vida? ¿Pero cómo voy a odiarte Si me diste lo más lindo de tu vida? Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas, que Diosito te bendiga Muchas gracias Ahí quedó de las grandes arrancaditas del Toro Chico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!